¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Thin Serie 7 Power Machine Último vídeo de lo que viene siendo las compras gigantescas que hicimos de complementos y de la colección ¡Wow! Emocionante porque es una manera en la que el canal vuelve al Beyblade Si lo pensáis, es una especie de vuelta extraña al Beyblade Curioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que habíamos traído en esta ocasión? Vale, no se ve Pues madre mía, me tengo que alejar muchísimo porque la caja es muy alta y no se ve nada Voy a dejar el cómico y lo voy a poner un poco aquí para maniobrar mejor Pero es que me tengo que echar hacia atrás que no vean, es que no puedo Dice un spinner y un Super Thin exclusivo Así que me imagino que con las peonzas vienen algunos exclusivos por lo que parece Y viene el de fuego, el volcán y el de la jungla No me los he comprado a propósito de enfrentado Simplemente es que los diseños me parecieron... Son muy bonitos todos, pero estos me encantaron en especial Además el nombre Volcano Viper me gustó Y curiosamente había uno que era este, pero la peonza roja Y el naranja y me gustaba más la peonza Pero el Super Thin era naranja, no rojizo ¿Vale? Era cambiado los colores, la peonza con el Super Thin Y el Super Thin de color naranja me gustaba menos Entonces digo, prefiero que me guste más el Super Thin No sé por qué, entonces me he cogido el que me gustaba más Y la peonza un pelín menos No es que no me guste, sino que me gustaba más la roja Y bueno, el diseño como veis es que es súper vistoso Quiero decir, es fuego Cartón bueno y por detrás ya es la leche, la ilustración Y bueno, ¿qué es lo que pone aquí? Dice Carga ¿Vale? Mucho idioma Lanza Dice Y combate Dice 8 Battle Spinner para coleccionar Aquí están El azul Que es el Frozen Flash El Jungle Raider Que este es el otro que he pillado El Vulcano Viper Y Electric Storm Y como os digo, veis Tiene los colores cambiados Yo había visto el rojo Pero cogí al final naranja Porque el Super Thin me gustaba más Que era el Big Lava El Power Watt Está bastante guapo, eh Está bien una bombillita Y el Cactus me gustó también En verdad están todos muy guapos Muy difíciles Y ya os digo que me llevé un rato Y pensé que cogí lo que en principio parecía me gustar a nada Pero no lo sé Aquí parece que gana el que se para O el que expulsa al Super Thin a tomar por saco de la peonza Me recuerda un montón a los Babylade Cuando se le pone la figurita encima Pero aquí parece que se puede combatir a pesar del peso No sé, tengo mucha curiosidad Un canal de Babylade como el mío Tiene curiosidad por los spinners de otras sagas Vamos a ver El cartón como estáis viendo va a acabar muy bien Aunque quizás podría haber acabado no tan mal Si lo hubiera abierto mejor, ¿no? Parece Porque creo que aquí tiene un plastiquete Vamos, el típico fiso, ¿sabes? Pero vamos, no sé si eso va La verdad es que yo prefiero a la vieja usanza Como cuando era un niño Ahí sí lo prefiero Porque no me puedo poner a guardar todo el cartón del mundo No lo he hecho con los Babylade El problema es este, tío Que se queda siempre ¿Vale? De hito mágico Obviamente la caja se puede abrir bien Seguramente Pero yo la estoy abriendo de aquella manera Me vais a perdonar Lo que no se lo de debajo ¿Por qué tiene algo debajo? No sé si es que hay algo ahí Pero lo veremos Quitamos plástico Quitamos componente del lanzador Quitamos spinner Con super zinc Y está muy guapo Vaya punta, no vaya trompo La jareta Que es bastante gruesa ¿Vale? Y lo que quiero saber Si debajo Es simplemente un soporte O hay algo ¿No? Como veis No hay nada ¿Vale? Solo sirve de soporte Bueno Pues vamos a ver Que es lo que tenemos El lanzador ¿Vale? El diseño Es un volcán Porque me imagino Que es un volcán en erupción Y está escupiendo bolas de fuego Me parece lógico Aquí te viene una X Que no sé si es la salida De la cuerda Y esto es la entrada ¿Vale? Te dan unas indicaciones más claras Que en Babylade En plan ¿Ok? No, ok ¿Vale? Está muy guapo La V La inicial del volcano O volcano Volcano Recuerdo ahora mismo Mira que lo acabo de mirar ¿Y esto qué es? Es como la entrada Como si fuera una especie de caldero O algo así No No de caldero Sino a la No a la chimenea No recuerdo ahora mismo Lo que están los trenes Que se le va echando el carro No recuerdo ahora mismo Como se llamaba eso La improvisación no es lo mío Y bueno Pues el diseño ya veis que es brutal Y aquí me imagino Que se meterá la peonza Vamos a ver La peoncita La peoncita Y es que es maravilloso Esto de aquí Esto de aquí ¿Qué leches es? Esto no será para que él Salga disparado No sé Aquí tiene algo Y no sé para qué sirve esto ¿Vale? No sé si es para los golpeos No lo sé Aquí veis el diseño Y el super thing Está brutal ¿Vale? El super thing Está muy guapo Lo cogí a propósito Porque está muy chulo Tiene los guantes de boseo verde Es un volcán en erupción Sacando la lengua La verdad es que me gustó un montón Lo cogí Esta peonza la cogí básicamente Porque el super thing Me gustó Y la peonza Pues aquí veis el diseño Es pesada Es pesada La verdad que es bastante pesada Y esto me imagino Será el mecanismo Para engancharse bien A esto Lo que no sé muy bien Cómo funciona No sé si Esto va aquí dentro ¿Vale? No sé si hay que hacer algo más No lo sé Esto va aquí Bueno, la jareta No la hemos visto Pero bueno Está dura Y dura no Lo siguiente Vaya si esto Está duro El diseño está muy guapo Vuelve a ser única De él mismo Con la V Eso Que tenga cada jareta Su diseño propio Le da A ese encanto Le da ese curre A ver Esto cómo se mete Es que estoy demasiado Alejado de la cámara Y se me cansan los brazos ¿Sabes? A ver Y esto está muy duro Esto hasta que no lo tires Diez veces Madre mía A ver No, hasta he intentado Probar el truco El armendruco Que girarlo aquí así ¿Vale? 3, 2, 1 Bueno, vamos a quitar el plástico Que si no A ver Vale Pues lo que viene siendo tirado en la mesa Se puede conseguir algo Lo vamos a hacer obviamente Con nuestro estadio de Beyblade Eso es obvio Que lo vamos a hacer Pero bueno Aquí tenéis el primero Así se enfoca un poquito Que la verdad Es que está muy Muy chulo Segundo 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 ¿Cómo se llama? Jungle Rider Es básicamente Temática Jungla Selva Selvática Y me hizo gracia Digo un volcán Y la selva Pues digamos que es como Pokémon El fuego le ganaba a la planta Y me resultó curioso Además no sé El diseño está muy guay Así muy tropical Muy con el cactus A mí me ha gustado La verdad La peonza así verde Rollo selvática Mola Y aquí está Battle Spinner Sale de hecho al volcán Contra la planta Tiene sentido que se enfrenten Que sean enemigos Dice un spinner Y un super fin exclusivo Muy chulo La verdad es que es una maravilla Y a ver Por aquí creo que tenemos Más de lo mismo Te enseño a jugar Que espero hacerlo Ahora con el estadio Y los modelos El Power Watt La verdad es que lo vi Y me gustó Porque era amarillo Pero no me fijé mucho En el super fin Pero en el dibujo Me gusta bastante La verdad en el dibujo Mola, mola, mola mucho Bueno Pues la verdad es que está tan lejos Tío Estoy tan lejos de la cámara Que me estoy agobiando Tela Tío Que estoy súper lejos Bueno Pues poco más Vamos a ver Que es lo que tenemos Lo podríamos intentar abrir bien A ver que es lo que pasa Si le abrimos bien Pero yo creo que es mucho Pedirme a mí Que habla bien algo yo Y más porque Lo que a mí me da felicidad Es romper la caja Tío Vale Esto se puede abrir así Y no sé cuál es el objetivo De abrirlo así Lo veremos Si tiene un objetivo claro ¿Ves? Lo quitamos así Hemos matado al Power Bot Para que veáis la distancia Es que no llego al Power Bot ¿Vale? Es que no llego Se ha caído y no llego Y en mi propia mesa ¿Vale? ¿Se puede abrir? Pues sí Me imagino que es para que sea más sencillo de abrir Pero igualmente está pegado Así que esto hay que rajarlo ¿Vale? Lo hemos abierto un poco mejor Pero Eso es Y el cartón Yo digo que los diseños me han encantado A mí esto me ha enamorado Vale Pues Vamos a ir sacando esto Y lo que sí voy a ver En esta ocasión A ver si me puedo acercar un poquito Porque es que siento que estoy en un precipicio ¿Ves? Esto es otro rollo Tío Mira Ya me puedo apoyar Ya estoy descansado Ya puedo ir a mi Power Bot A mi Champiñón Y decirle Venga chicos Ánimo Ánimo Vale Pues ¿Qué es lo que tenemos? Tío La peonza El diseño es brutal Tío Está guapísimo La XD No la cagues La planta carnívora Que está aquí también dibujada Buah El diseño Pero yo si es que esto es increíble Y esto está súper guapo ¿Y qué tenemos aquí? La H ¿No? H Será del equipo H extraño ese Que no sé yo los equipos No me lo sé La verdad es que A tanto no llego Lo siento ¿Vale? Y aquí está Está muy guapo Que el lanzador tenga este diseño Tan potente Tan grueso Mola Aquí está la jareta Que como digo ¿Ves? Tiene la H Propia del equipo Su diseño particular Eso le da ese encanto Y lo malo es que está Dura tío Para que entre en la caja Está durísima Habrán guardado el plástico caliente Y sale un frío aquí dentro Y Uff Me lo voy a cargar Y bueno La maravilla La joyita de la corona ¿Qué es lo que tenemos? El Cattu está súper guapo La verdad es que El super thing Los que he cogido Son una maravilla Los exclusivos Están muy chulos Aquí no vas a fallar Todos los de las peonzas Son muy bonitos De hecho mira Cattu con pelo pincho Morado Y los guantes de boxeo Y un mola Le ponen a estos guantes de boxeo De distintos colores Y el Cattu aquí en la espalda dibujado El diseño de la peonza Con las raíces O enredaderas Con pincho Lo que queráis ver aquí Está muy chulo ¿Vale? Está muy muy guay Buah tío Lo tengo que sacar a ver No tenía ni saliva Los labios Va a ser el sonido Buah Qué bonito tío Está muy guapo Los especiales Se nota que son especiales Tienen un curro detrás Gordo Y la peonza Ya digo que pesa Que esto pesa Y está muy guay Tío Está muy muy guay Aquí tenemos Dónde estaba el otro Mira tío El contraste Es que esto es lo que me gustó El contraste de colores Muy bonito Después El azul que es agua Y el eléctrico Azul amarillo Pues claro Es que los colores Así que Coge los colores a propósito Para que encajen Y la verdad es que me parece Que jugar con los colores A nivel de marketing Es una gozada Y mira Están muy chulos Yo creo que antes De probar a este Así en plan vacío Lo mejor es que Cojamos el estadio de Beyblade Y echemos un combate Como en los viejos tiempos ¿Eh o no? ¿Vosotros qué decís? Pero antes de ver este combate Ya sabéis Darle amor al vídeo Con un like Y hombre Si no estáis suscritos Y os mola Suscribirse No os va a costar Nede, 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 nede Y mientras Véis bajando yo al estadio Bueno chicos Estaba pensando Recordáis lo que se decía Es que a mí ya se me ha olvidado Creo que era algo así como 3, 2, 1 Oh No está durísimo Y yo Vamos a ver Que esto es para niños Tío Como puede estar tan duro 3, 2, 1 Joder Está mega duro Y Mira A pesar de que he tardado 10 minutos En tirar al cactus Ha ganado de paliza ¿Cuál es el secreto? El secreto es que la cuerda No esté metida hasta el tope Perdón Aquí Si la metéis hasta el tope La cuerdecita No tira para atrás Hay que dejarla un poquito fuera ¿Vale? Si la dejáis un poquito fuera Ya va fácil Ha sido fallo mío Que hay que ir practicando Pero este Se lo va a llevar al cactus 3, 2, 1 Sale con poquita fuerza Pero están aguantando Y Yuyu Ahora sí Esto sí es épico Para su casa Pero esto que es lo que pasa Si esto ha girado más ¿Vale? Esto de aquí Ha estado girando más tiempo Pero hombre Yo le diré la derrota Porque Le diré la derrota Al volcano Porque yo Su supersing ha acabado Fuera del campo Así que yo lo siento Eso se considera explosivo Pero Le voy a dar solo un punto Así que 2, 0 Para el cactus Puede ser el punto definitivo Que gana el cactus 3, 2, 1 Le vamos a dar emoción Hasta el final 3, 2, 1 A ver Y otra vez Tío Pero que le pasa algo Pasa lo mismo Este digamos Que la pieza Se ha seguido girando Pero lo importante En los supersing Es que no lo escupa Si te escupe Eso es un final explosivo De toda la vida Del baby black Que son dos puntos Así que No me lo esperaba Tío Pero ha ganado por paliza El cactus Pensaba que iba a estar Más equilibrado Pero es que no para De escupirlo De hecho Mira Se queda con la plataforma Pegada en el culete Esto es la plataforma Y se puede quitar Y esto Pues se pone aquí Bastante fácilmente Entonces así Y lo encaja Y ya está Pero yo volcano Muy bonito Y un nombre muy épico Pero vaya palinda Que te han dado Tío Bueno chicos Pues la verdad Es que Ha llegado hasta aquí Los vídeos De la colección De la Bueno De la nueva serie De Super Thin De Power Machine Por ahora No creo que me haga Con ninguna cosilla más Porque hay otras colecciones A la espera Y entonces no creo Que me termine esta Porque son 80 Y ya habéis visto Los repetidos que me han tocado Y bueno Está bien como una toma De contacto con la serie También quiero ver Si les gusta Si os gusta Si os lo pasáis bien Y tal Si os ha parecido divertido Dejadme en los comentarios Que os ha parecido la serie Si os la queréis hacer Si os gustaría ver Cosillas de Super Thin Cuando salgan No sé Lo que queráis Y por supuesto Cualquier apoyo Cuyos muestras de cariño Siempre será bien recibida Con un bonito comentario Y un like Por vuestra parte Poquito más que añadir Señores Hace tiempo Que me planteaba Entrar en este mundillo De los Super Thin He entrado por la puerta grande Me lo he pasado muy bien Y espero que esto sea El comienzo De una bonita y larga amistad Ya vosotros me diréis ¿Vale? Pues espero que lo hayáis pasado Muy bien Y ahora sí Nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego Capulloides Chao